¿Qué tratan los glories? ¿Qué van a salir? ¡Mirad allí! ¡Mirad a ver! ¡Ven acá, bebé! ¡Con los muchachos! ¡Ven acá con los papás! ¡Dale! ¡Va a salir ahora, va a salir ahora porque le estoy aguantando el freno un poquito para que él vaya viniendo cuando él se inca. ¡Vale! ¡Qué culo! ¡Dame salir de todas las que hay! ¿Todo bien? ¿Sabes? ¡Estoy aquí! ¡I'm here! ¡Por eso Gloria está! ¡Porque no fue que puñeta! ¡Te la trajeron a ella y no a mí! ¡El pez y yo! ¡Mirad! ¡Mirad! ¡No hay otra caña! ¡Esta era la única que había! ¡Porque yo la tenía ahí! ¡Oye! ¡Y ready! ¡Y ready! ¡Oh no! ¡Porque yo la encontré! ¡Ah! ¡Porque te lo encontré! ¡El cabrón le dio flip-book que la tiene que tener! ¡Hasta adentro! ¡Pepe! ¡Dámelos, papi! ¡Dale, tengo el pichero a Wilber! ¡Dámelos, pichero! ¡Míralos! ¡No! ¡No tengo una línea! ¡No tengo! ¡No tengo! ¡Pichero a Wilber no! ¡Es para darla! ¡Es para darla! ¡No, no, no! ¡Ahí está la malla! ¡En eso es que lo vamos a sacar en la malla! ¡Es claro! ¡Mírala ahí! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Ahí! ¡Bepe! ¡Con los muchachos! ¡No! ¡No! ¡No se imagina que esa amiga nos diga! ¡No! ¡No pescamos nada! ¡Ah! ¡Tengo mi hijo de culo! ¡Ah! 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 ¡Así va a salir de nuevo! Ponemos esa agua, ponemos esa! ¡Espera ahí allá! Espera! ¡Ah! ¡Ayúdanos! ¡Parek que ahora no brinca! ¡No! ¡No brinca! ¡Ahí está saliendo! ¡Más que estas dos! ¡Ya estamos! ¡Papi! ¡Jáme coberlo! ¡Ahí está! ¡Papi! ¡Papi! ¡Jáme coberlo! Quique, ayúdame un momento, detrás de Fitchbinder hay un cuchillo. ¡Míralo, míralo! ¿Qué vas a hacer? Lo tengo, lo tengo. No podemos traer al bote, hay que tratarnos con él. Lo levantamos, le sacamos la línea. No, no, no. Es capaz que cuando lo subamos se muera. Para eso no. No, 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 no. Por favor, no la dejen a mitad. Espérate, ahí quedamos alguna que era mía. Pecillo, estaba, no puedo hacer fotógrafa y beber a la vez. Tú estás pelleando el pez. Ah, es mala, mira, mira, dame la vara. Mira, mira, mira. Está poniendo a Julita al pellejo. Mira. ¡Qué lengua! Dame la vara para salir en el video. Dame que yo gané un torneo y tú no. Pero yo tengo que te pesca a vara y tú no. Este es mi voz y este mierda. Como pocho. La línea de la oferta. ¡Tráyla, si no voy con la gente a buscarlo! Te la tiro en las dientes. ¿Dónde está? ¿Cerquita ya? Ya lo voy a ver aquí ahora. Porque lo estoy trayendo, le estoy haciendo fuerza para traerlo. Dito, Dani. ¿Y lo vas a coger? No, no, no. Vamos a picar la línea. Vamos a sacarle la línea para retratarlo. Dito, ¿cómo se mueve? Lo tiramos de nuevo. No, no, no. Ya está cansado. Ya está muerto porque viene. Él no tiene dientes, ¿verdad, Dani? No, no tiene dientes. ¿No le podemos sacar la jodienda esa para tirarla de nuevo? Ah, con el bichero lo podemos coger por la boca y levantarlo. No, 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 no. Como en ESPN. Con el jodiendo ese. ¿No se puede hacer como en ESPN? Que lo dejas por las agallas así y abre la boca así bien grande. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer con mis manos. ¿Dónde atrevas? ¿Usted te verá? No, no. Cuando lo sé, si tengo el puesto aquí, lo exploto. No, no, no. Pero escúchame vos. Vamos a levantarlo para que los que tratan... Yo sé. Es que tengo la cabeza de Danián. Se trata aquí, se trata aquí. Vamos a ir cogiendo de nuevo cuando nos vea. Quiero, quíralo. Wow. Está cansadito, sí. Está cansadito. Bien brutal. ¡Qué brutal! Papi, dame. Venme para acá. Me aguanto, tío. Me voy a brincar de nuevo. Pienso que lo tengo que ajustado. No, no, no. No, no. No. No, no, no. No, no, no. Me dejé. Si. Nada más fuerte que le estoy haciendo, que yo lo traigo. Mira. Le saca un faun. Rasa un aún bich... Sí, estamos ya. Sí. ¿Qué te dices, Dani? Te cogiste y te domino, gatito. Pues enloquetar de aquí y tenerlo aquí. ¡Vamos a verla! ¡No tienes manos para soltarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Podemos tirar un page como si estuviéramos en el torneo. Mira... ¡Ramón! Nosotros ganamos la carrera evolutiva, Olga. Así que hay que joder con el proyecto. ¡No son los monos los que mandan! ¡Ese fuerza el cabrón! ¡Sí, somos orangutanes! ¡No, no, de las flotas, de las flotas de nosotros! ¡Mirado, mirado! Sí mismo. ¡Sigue las instrucciones! Para que le tire una foto ahí. No, 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 no quiero... ¿Cómo es que se llama el DSP? ¿Cómo es que se llama el DS-D Trabajo en la pasta? ¡Si caisi la Graciela ca... ¡Baosaggio! Gracias.